Primero no me di cuenta, de que esto necesitaba yo Tenía una cabaña, y con eso me bastó Un lugar donde poder tejer, para poder vender mis flicks Pero ahora que tiempo tendré, veré que necesitaré Mi oficina puede crecer, mi silla puede crecer La mesa y el personal, mi sombrero también Porque voy a crecer, tan solo pienso en crecer Y el crecer, me traerá aún más crecer Y el crecer, me traerá aún más crecer Es líder, la naturaleza, y el fiebo en formación Y solo sobreviven los más aptos, así que aprendan la lección Pues el ganado siempre lucha, con garra y agresión Y aquel que no lo hace, será de algún otro colación Mi compañía es un animal, que no quiere morir Está forcejeando, y peleando, solo para poder vivir Porque voy a crecer, tan solo pienso en crecer Y el crecer, me traerá aún más crecer No paro de crecer, tan solo pienso en crecer Y el crecer, me traerá aún más crecer Y los clientes van comprando el dinero, aumentando Publicidad, engañando y abogados, reputando ¿Qué importa, si mueren varios? No quiero oír tu llanto Si me estoy beneficiando No quiero oír tu llanto, no quiero oír tu llanto Gracias por ver el video.